Muchas gracias. Siendo las 2, con 6 de la tarde, iniciamos la primera sesión de la Comisión de Indicios de Movilidad. Por lo que le pido al secretario, si le nombre a la lista, por favor, le voy a dar a su forma. Claro que sí. Rigoberto González Gutiérrez. Sí. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Héctor Medina Robles. Presente. Gustavo Desunabar González. Presente. José Antonio Pecera González. Sí, rico. Venterélez Inés Martínez. Presente. Y estando 6 del sitio, 5 de 6, se declara corta. Vale, pido, si le lo que le diría, por favor, y en su caso aprobación. Punto número 2. Propuesta del orden del día, en su caso aprobación. Punto número 2. Petición por parte de la ciudadana Olivia González Martín, a uno de los secretarios de la Comunidad de Jocotes, para que se instalen datos de la comunicatura de la calle, señalamiento de tránsito, así como muchas noches de los profesores de San Pablo, en lo anterior, con la identidad de periodistas y desleales. Punto número 4. Propuesta de conformación del Consejo Ciudadano de Realidad y Tránsito, punto número 5, punto usuario, y punto número 6, tras 1. Si se dan a favor de la propuesta del orden del día, vamos a levantar su mano. Pasamos al punto número 3. Petición por parte de la ciudadana Olivia González Martín, en nombre de los habitantes de la Comunidad de Jocotes. Adelante, presidente. El tema tiene que ver con lo mismo que hemos estado dialogando en la pasada comisión, la comunicatura, pues hasta no ver quién la va a realizar. El tema del semáforo, salvo sin mejor que yo, pues que lo revise de la dirección de tránsito, como después, si es viable o no es viable. Yo, francamente, veo más viable la señaléctrica, como lo hemos platicado hace rato. Un semáforo de entrada, una lámina, ¿se permite siempre los dos láminaos? Ahora que hay una intimidad que ya no estoy utilizando con el colegio y las conectos, y bueno, si es más complicado el tema de tener el semáforo. Porque, ¿qué les parece? Si primero que nada, la comunicatura, pues espera. El tema del semáforo, que lo vean ustedes y nos digan si sí se necesita o no se necesita. Si no se necesita, que hagan de lo conducente. Balizar, lo creo, en la letra, perdón. Para su mejor opinión. Abonando un poquito, y nos enseñamos más clara o más clara, abonando a los 18, bueno, el tema de la semáforo, sabemos que hay otras orientaciones como el tema de la congencia, que es el mismo, se hace mucho más orientación, por el flujo vectoral, y abonándole a este crucero, tiene un aportamiento. Es decir, tú vas y te pueden separar, ¿sí se han aportamiento? Sí. Y ya te cruzo, nada más es, obviamente, con precaución. ¿Para que también, vicina, en el tema? Sí. ¿Con el secado? ¿Les parece que hablamos de eso normal? Sí. ¿Somentando que los someto a votación, si están a favor de que la nomenclatura se espere, analizar el tema de semáforo, y si es viable, balizar, ponernos en análisis. Si están a favor, aprobado por la ley. Punto número cuatro, ¿cuál es la conformación del Consejo Ciudadano de Vida de Tránsito? Gracias. Ya nos había platicado, licenciado Zolano, director del tránsito, del tránsito de igualdad, que anteriormente en otras administraciones se contaban con un Consejo Ciudadano, y esto le permitía a la avialidad de tránsito, pues, tomar mejores decisiones, porque primero, nada más a veces, más a veces, y segundo, se toma en cuenta la ciudadanía, y reparte responsabilidades, reparte responsabilidades, y se toman decisiones. Yo platicando con Zolano, me preguntaba si hay un sustento legal para este Consejo Ciudadano, si no hay un sustento legal, ¿qué tomes para conformarlo? Si quedó en protesta, en sesión, en el ayuntamiento, quizás no está ese sustento legal, y trabajar al par, por medio de la Comisión de Reclamentos, pues, que se reglamente ese tema del Consejo Ciudadano, en el reglamento de la ley de Francia. No sé ustedes cómo lo ven, pero sí me gustaría que Zolano nos explicara un poquito sobre el funcionamiento de este Consejo Ciudadano. Sí, lo hay. El regidor, no me encargo de hacerle tirar el aspecto legal para la formación del visto. Y sí suena muy interesante, porque, por ejemplo, los temas que mencionamos aquí, los resuelve el Consejo. si es decir, de alguna manera, y es un tiempo específico, que se toma, ya dependiendo un día que ustedes, o mi vecina, que se conforme, que el vigen fecha y hora, vamos, para que se desahogue. lo que informan, son mis padres, son los cinco regidores, seis ciudadanos, en el reciclado. De los ciudadanos, lógico, se nombran, se nombran a un presidente, y a un secretario. Ellos son los que van a, más, el presidente es quien dirige, las asociaciones, que se convoca, y así. Sí, eso no me interesa, porque todos estos temas, no quedan acá, con el interior del territorio, sino, más bien, de los regidores, y de la ciudadanía, el interior. ¿Con el apoyo técnico del RECO? Así es. Entonces, la propuesta es que, necesitamos primero, el sustento legal, para poder conformar. Yo incluso, ya no hay un hombre de personas, para someterlos a consideración. Usted está interesado, de hecho, en el tema de apuntar, su tiempo, pues, yo así que su servicio, el servicio de la ciudadanía, en los temas, de libertad y clásico, pero, yo me inclinaría más, a que primero, tener sustento legal, para conformar el concepto. Sí. Bueno, yo también lo digo lo mismo. Para determinar bien, a quién vamos a, a descubrir, a integrar, que chequemos, y que quede bien suceso. que quede bien suceso. Porque si no, también se puede aprestar, a los muchos menores, yo también estoy en el momento, yo también. Si se hubiera comentado, vos también. Entonces, que el acuerdo sea, que nos presente, sustento legal, por favor, para que en la siguiente sesión, a lo tanto posible, conformamos el consejo, y si no está, el sustento legal, lo dice que sí, lo más chequeado, con el cíclico, y el tema de la comisión, de la cabezita, ¿me parece? Si están a favor, del nuevo chequeado, el cabezito. El tema jurídico, por favor, levanten la mano. Dicho de lo que puse, nada más para que sepan previsar, si existe sustento legal, para la conformación, del consejo ciudadano, de movilidad. De movilidad, en el caso. Y, pasamos al punto número 5, que son puntos varios, no sé si hay que tener un punto varios. ¿También no? No, 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 no. La problemática que tenemos, y me decía que cuentas con todo el apoyo, por supuesto que la comisión también, me dijo que te lo escandalas, cuentas con todo el apoyo, para de inmediato empezar a aplicar las, ahora sí que las notas que están haciendo en el caso, quería comentar sobre todo una de las motocicletas, bajar el casco, bajar guías en una motocicleta, por ejemplo, yo le he comentado recién, que con gusto le digo a la gente de la ciudad, y también le he comentado que te lo va a comentar, pero sí que tengas el respaldo de ella, que tú tienes el respaldo de nosotros, de aplicar el reglamento que había atrás en el principio, pues ahora sí que con más reglamento. Yo creo que un poquito, que se me acaba de pasar un porcento, pero lo traía el cargado, pero yo quiero platicar directamente con el licenciado, y ahí le he hablado, pero creo que es importante que lo platicamos en la comisión, y que siempre nos preocupamos por lo que la ciudadanía, y la ciudadanía, muchas personas nos han dicho, no solamente a mí, pero que incluso a otros obedecedores, que quien lleva un vehículo oficial de la vida de tránsito, de repente va a ser cinturón, o van con el teléfono, y que por qué ellos sí pueden hacer eso, y los unamos con. Entonces, yo toco el mundo aquí, porque aquí es donde se debe de estar. Concuerdo con Gustavo, también he comentado. Muchísima gente, oye, me mutaron, pero yo creo que ellos pasan acá, o nada más pasan y lloran a ese lleno, o enfrentan la sirena para pasar más rápido, o sea, la distinta serie de cosas, y yo digo, nuestro deber es también chingar el ciclo. Un momento así lo voy a decir, que de dos meses para el camino de tránsito, uno trae el ciclo, o algo observación, qué signos hicieron, y tienen la indicación, de que en cuanto se suban al vehículo, se supone el ciclo. No, 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 la crítica siempre es de que son positivas, pero si es de que se le dio la indicación, hablar menos a los elementos de tránsito, en cuanto se suban, si va a ser el uso del ciclo. Porque con el caer, para los dos escuchados, que no tienen la luz, los elementos. Bueno, ¿tú en el teléfono? ¿Por eso? Para ello vamos a hacer. Ah, si se hace el uso del celular, porque es nuestro único medio, de poder comunicarse, incluso entre nosotros ya la base. Perfecto. Pues eso también. Y a la ciudadanía no le vamos a decir las carencias que tenemos, no lo va a entender. ¿Sí? Y de ahí viene el problema, que vuelve a interlocarlo en ese punto. ¿A qué intentamos? ¿Dónde tenemos una vez más el apoyo para que se gestionara la decisión de tránsito? También lo platiqué con la presidenta. La fiscalía general de los Estados y la secretaría de la Secretaría de Hidro y la Secretaría de Transporte, de la Comunidad. dos cosas muy diferentes tenéis que trabajar en conjunto con los más venidos de la presidencia municipal yo sí les pediría a ustedes dos en particular si podemos tener una cita con la licenciada así que el liberatorio porque la verdad el tiempo se va y nos vamos a ir en la experiencia no vamos a hacer absolutamente nada Tepatitlán necesita por respeto a la ciudadanía sí tener un área digna menos que las exigencias internas y externas son demasiadas pero tenemos 2, 34 elementos para toda la población avanzamos a cumplir las delegaciones las delegaciones todas nos exigen que tienen un elemento de planta ¿cómo se los llamamos? si tenemos 6 unitados exactamente también a veces nos damos un unitado si yo les quiero apoyo de alguna manera si realmente van a hacer eso pues que nos apoyen y si no pues que nos digan porque si no yo no me voy a tener que ver gracias a empezar a ser un oficina esperando porque nada más yo creo que las necesidades de la población son demasiadas y en este caso si no tienen el apoyo de ustedes pues prácticamente no vamos a hacer nada nada más si la ciudad se va a estar quejando nosotros no vamos a estar quejando significa que no se nos así yo creo que si estamos aquí y cabe mencionar la toma de decisiones y yo creo que es un punto importante que puedo comentar con ustedes me levantaron un alto yo creo que estoy aquí para resolver situaciones no para generar problemas si y si se me hace un tanto injusto y falta de respeto a mi función por el motivo por el cual se ¿por qué no lo digo si se fue claro? porque no le informé en este caso mi superior inmediato lo de hecho que de una patrulla fueron los elementos fue mínimo al traigo las fotos ya se resolvía sobre 23 de la mañana se impacta por detrás fue leve ya el elemento dijo lo que está con el problema perfecto por los tiempos como fue 23 de la mañana no recibieron la camioneta para la reparación se llegó el 26 el 27 ya estaba me habla el comisario me dice el licenciado usted cuando se enteró de esta comisión de la mañana ángel se nada más te pido por favor que en los sucesivos informes de todo lo que sea por este medio de la comunidad está la comisión y es voy a la comisaría como a las 11 de la mañana y el licenciado abriendo el licenciado ya lo vi perfecto yo creo que como pues tengo esa disciplinación respecto a los superiores no discutir las indicaciones que se dan aunque no estoy de acuerdo tiene muchas inconsistencias no me voy a poner a debatir si efectivamente yo hace un que es una parte de respeto pero si estoy ahí es para resolver situaciones no para sacar más problemas yo cuando ingresé aquí en nuestro grupo me digo estás aquí para resolver tanto lo operativo como lo administrativo no se me ha dado una orden al contrario como para no hacer lo platicamos esto con la presidenta municipal entonces ya lo dije lo que quiero decir lo reitero los motociclistas dicen donde no está sin embargo están con los motociclistas y el hecho de que tengan el caso por la mano lo que sí se merece una sanción y lo he dicho y lo digo públicamente no porque haya que diga que no es correcto que me den una sanción porque estamos evitando que estas personas tengan problemas de su salud entonces si me dijo ya quedamos un poco más en el equipo aplicando el problema como yo le quiero ya donde yo para que disminuya los residentes que son más grandes que se van y para que no suene a una casilla de dudas no se se puede de la Comisión Social o de la Comisión Publicación Social nada más hemos pegado buscando autoridad física esto y se va a comenzar uno de los que se estará en el momento o sea porque todo eso que permita es un favor inclusive es así el favor es dar un favor y el apoyo o sea el apoyo aquí estamos el apoyo todo lo que está teniendo pero para que no se diga si se inició hasta esto un tema de restauración no 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 a socializarlo más también ahí se ayuda y eso te informas yo 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 me dirigo de la Secretaría de Movilidad y si quieren apoyarnos bueno si quieres si si quieres porque yo puedo aplicar como ustedes la zona ok ok no habiendo más puntos varios pasamos el punto no me parece que la canción gracias pues siendo les agradezco mucho siendo las 2 con 20 minutos porque damos la atención gracias